En vez de un no Estado, ¿no sería mejor un Estado, pero bien manejado? No, jamás el Estado es un... Porque un no Estado... No, no, el Estado... A ver, ¿vos estás a favor del robo? No, obvio no. Ok, bueno, yo tampoco, el Estado es un robo. A ver... No, no cualquier Estado es un robo. Ah, ¿cómo que no? ¿Con qué se financian los Estados? No, bueno, con la... Ah, bien, con impuestos. A ver, a ver, a ver... No, no existe nada que haga bien las cosas en el Estado. Preguntemos a él, que nos pregunte y respondamos. Exacto, a ver. Vamos a este punto. ¿Los impuestos ustedes los pagan voluntariamente o los pagan a punta de piscina? Es una imposición. Ah, ok, y ahí viene la... Bueno, yo los pagaría voluntariamente si hicieran para lo que tendrían que servir, que es para ayudar a los que menos tienen. A ver. O invertir en educación... Pero mirá que es fantástico, me encanta tu vocación por la caridad. ¿Sabes qué? Hacela con la tuya, no te metas con mi bolsillo. Hacela con tu bolsillo, no con el... No, perdón. Pero entonces que vos te crees que tenés un derecho... ¿Vos tenés un derecho sobre mí para meterme la mano en el bolsillo y dársela a otro? No, 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 contestá esto. ¿Vos tenés derecho sobre mí para meterme la mano en el bolsillo y hacer caridad con mi dinero? ¿Vos tenés derecho de apropiarte el resultado de mi trabajo? No, no, el Estado sí. Pero el Estado me lo saca por la fuerza. Pero te... Es decir, entonces vos lo que estás usando es el Estado para que el Estado me mueve para hacer algo. ¿Vos usás el Estado? Yo no uso el Estado. Sí, usás los caminos, las rutas que hacen el Estado, por favor. Pero a ver, a ver, a ver, vamos en este punto. De a uno, de a uno, de a uno, de a uno, de a uno le contestá todo. No, está bien, vos usás las rutas, vos, te hablo de vos, usás las rutas, usás los caminos, abrís el agua, te sale el agua, la electricidad, todo, todo lo que funciona... Está mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Punto uno. A ver, en Chile, las rutas, los caminos, las calles, son todas privadas. Es decir, con lo cual, pues termino, ok. ¿Digamos, se puede hacer con el sector privado? Sí. Sí, de hecho, digamos, es lo que se llama el régimen de iniciativa privada. De hecho, eso fue lo que, con mi colega Diego Giacomini, fue lo que propusimos para eliminar la obra pública. ¿Por qué no se elimina la obra pública? Porque afanan con eso. Pero sí se puede hacer, lo tenés, o sea, tenés que cruzar la cordillera y tenés ahí como todas las rutas... Pero si tenés que hacer, perdón, si tenés que hacer... Ay, no me sale... ¿Salina qué? No, no, la fuerza del agua, no me sale... No puedo uso. Un acueducto. Y él dice que lo paguemos cada uno. Claro. ¿Cómo haces un acueducto? ¿Cómo generás que una zona que es desértica, de golpe, tenga agua? Eso no lo hace el Estado, no lo hace nadie. No es cierto eso. Porque la gente de la zona desértica... No es cierto eso. No es cierto, digamos. De hecho, hay... Es más, hay caminos... Hablar los hospitales y todo eso, por favor. ¿Y lo podrías...? A ver, te hago una pregunta. ¿Vos te atendés en un hospital o en una prepaga? Mira, mi padre ha sido médico en un hospital... Pero vos te atendés en una prepaga o en un hospital. Yo me atiendo en una prepaga. Ok. Pero toda la vida, perdón, yo tengo un padre que ha sido médico y que... Pero, Nequi, lo que quiero que sepas es que la solución privada también existe y se puede implementar. Sí, pero hay mucha gente que no la puede pagar. No, pero hay gente que no la puede pagar. Te explico, ¿por qué no la puede pagar? Porque el Estado... ¿Sí? Porque no puede. El Estado te saca... Porque no gana lo suficiente para pagar un tratamiento de cáncer. Pero el problema es que no tenés la plata porque te la saca el Estado. Pero, perdón. El Estado te saca el 70%. Pero hay gente que no te saca... A ver, si no me dejan terminar los argumentos, esto no se va a entender nunca. Entonces, a ver, si yo, digamos... Pero tú dejás que te pregunte. Sí, y yo te contesto. Pero lo que no quiero es que me interrumpan porque si no, no se entienden nunca los argumentos. Entonces, estoy contestando cada uno de los argumentos. Estoy dando con casos concretos de la vida real. ¿Cómo funciona? Entonces, digamos, veamos cómo funciona. Es decir, saquémos, ¿no? El chip colectivista de la cabeza que es lo que nos está hundiendo. Entonces, ¿cuál es el eje central? El eje central es que el sector privado puede hacer este tipo de cosas. Digo, lo estás viendo. Digo, tenés, por ejemplo, ahí el caso de las prepagas. ¿Sí? ¿Cuál era la otra pregunta? Sigamos con las preguntas. La pregunta es, vos decís, el Estado te roba. Si hay una persona que no tiene dinero, el Estado no te puede robar porque no tenés ni con qué pagar impuestos. Pero esa persona que deja que se muera en la calle porque no puede pagar una privada. Me encanta tu argumento. Vamos, vamos, vamos. Todos pagan porque hay comida con todo. No, vamos con otro argumento. Igual todavía les debo porque el 70% se lo lleva el Estado. Que de cada 100 pesos que te llegan en el bolsillo, tu empleador pagó 165. Ahí se fueron 65. Y te das vuelta y de los 100 que compras, 50 a 50. Pará, pará, pará. 115. No hay trabajo por culpa del Estado por las regulaciones laborales. Si no, no hay desempleo. Pero está mal manejado el Estado. No, no, no es un problema. No, no, ahí está el problema. El Estado siempre está mal. Y ahora también te lo voy a explicar. Pero quiero contestar la pregunta de Catalina que es brillante. Yo te voy a contar algo. Hay un libro que se llama En defensa de los más pobres. Sí. Fue escrito por Alberto Venegas Lynch, hijo que probablemente sea el máximo exponente argentino del liberalismo de todos los tiempos, a quien admiro profundamente además, con Martín Krause, otro excelente académico que también admiro. Los dos son amigos míos. Ellos escribieron ese libro que se llama En defensa de los más pobres que tiene que ver con la ayuda social durante la década del 30, cuando viene la gran depresión. Sí. Es decir, en aquel momento el Estado era minúsculo en Argentina, que Argentina era potencia mundial, estaba entre los cinco países más ricos del mundo. Cuando viene la gran depresión, obviamente, como Argentina también tenía patrón oro, sufre los coletazos de la gran depresión y genera desempleo. ¿Qué pasó? Las familias de el mayor poder adquisitivo de la Argentina se coordinaron para dar asistencia a los caídos. Es decir, ahí es cuando nace la ayuda social. La ayuda social nace a partir del sector privado. Frente a ver al prójimo en una situación delicada, fluye la asistencia por parte del sector privado. ¿Cuál fue el problema? El problema fue cuando vino el gobierno del general y la líder espiritual de los resentidos monopolizó la ayuda social. Sí, sí, la líder espiritual de los resentidos. ¿Sí? Nacionalista. Según mi ley. Según mi ley. Sí. Yo no estoy diciendo... Yo no estoy hablando en nombre de nadie. Yo hablo en nombre de mí mismo. Es raro, porque hay mucho que agresivo para muchas. Hay mucho que... Me importa. A ver, agresivo es que me roben el dinero. Pero no me interroba, porque si no estamos teniendo el otro donde los gobernadores tienen un montón de plata y que se mueran en un mes o en un mes. Pero justamente tenés los gobernadores llenos de plata porque tenés un Estado grande. No, perdón, ni la seguridad, por ejemplo, no roban. Bueno, wey, termino. A ver, yo soy minarquista estático y anarcocapitalista dinámico. Minarquista, digamos, es la única función que le asignás al Estado es seguridad y justicia. Pero para, dijiste una cosa que no se puede dejar pasar, porque es muy arrabiante, Javier. Y te lo digo, sabés que te respeto, te quiero y estoy de acuerdo mucho en las cosas que vos dijiste. Vos dijiste la jefa de los resentidos. Mi abuela era... Yo no soy peronista, te lo aclaro. No le importa a nadie, pero te lo digo. Mi abuela y mis abuelos eran recontra peronistas. Problema de ellos, ¿no? Sí, sí. Bueno, en realidad es un problema porque, digamos, ya sea... Pero no eran resentidos. Claro. No eran resentidos. A ver, digamos, justamente el eje central no sabés, porque vos podés serlo sin saberlo. Pero, digamos, justamente la justicia social es un acto violento. Es decir, cuando vos comprendés que la justicia social es un robo que implica tratar desigualmente frente a la ley, te vas a dar cuenta la violencia, además de la violencia que hubo explícitamente durante el peronismo, el primer peronismo. Pero, digamos, y si no te gusta ese prato, ¿sabés qué? Te propongo, ¿sí? Y si no, pasamos ahora los videos de la señora, las cosas que decían los discursos. Yo no quiero defender a Evita. Yo quiero que era un discurso fuertemente resentido, sí, fuertemente resentido y fuertemente violenta. Yo no quiero defender a Evita. Estoy diciendo que no digas a la gente que la seguía... ¿Cómo vas a decir que puedo decir que no puedo decir que no puedo decir que no puedo decir que no puedo decir? ¿Qué es eso? El discurso... Hay que respetar. Vos podés decir lo que quieres, pero tenés que respetar al otro. Tener razón. A ver, a ver, ¿en qué violento es un... Vos podés decir lo que quieras. Tener razón. No podés decir esto. A ver, mirá como vos no te autorregulas, que empezás a subir el tono de la voz y nadie puede hablar. Pero vos podés decir lo que quieras. Me estás censurando, me estás diciendo que no puedo decir. Díselo con calma. Pero me estás diciendo que no puedo decir eso. O sea, me estás censurando. No, no, no. No, no, si lo quieras, pero él está defendiendo una postura. Él está defendiendo una postura. Así cierro y te quedás con la última palabra realmente que es lo que corresponde. Yo te quiero decir eso, que yo no quiero hacer una defensa del peronismo. No lo siento en las entrañas para nada. Lo que quiero decir es que hay mucha gente que sigue al peronismo. A uno de recontra buena fe y es que recontra buena gente. No le digamos a esa gente resentidos. Es mi opinión nada más. A ver, yo digo lo que se me da la gana. Listo. ¿Listo? Sí. Primero, digo lo que se me da la gana. Ahora, segundo, digamos, además estoy amparado en la teoría económica, en una teoría filosófica y además me avala la evidencia empírica. Suscribe Javier Milet. Está bien. Exacto. Sólo me lo dejes. Pará, pará. A veces hay cosas que son divinas en los libros, pero las aplicás a la realidad y no funcionan. Bueno, la justicia social es eso. ¿Por qué no te vas a pasear por los que más necesitan y le preguntás un poquito de la realidad? Pero, ¿por qué no vamos a hacerle beneficencia y caridad? ¿Qué es lo que querés hacer vos? Y bueno, ¿sabés qué? ¿Qué necesitas que se lo cuente? Le puedes dar todo tu ingreso. Vamos a ver hasta dónde llegas. No tengo ningún problema. Estaría bueno que los que más tienen también lo hagan. No, no, ahí está el problema. ¿Quién sos vos para meterte con el bolsillo de otro? ¿Qué te crees que tenés derecho sobre otra persona para meterte en el bolsillo de otra persona? ¿Vos te das cuenta de la violencia que es eso? No, pero ¿qué está diciendo? Pero ¿qué está diciendo? Lo tiene que pagar otro. O sea, está haciendo caridad con el bolsillo aquí mismo. No, no, violencia es dejar morir a la gente del hambre. Esa es violencia. No, no, no. A ver, no, a ver. Eso es violencia. No, violencia. Hacer la vista gorda porque yo tengo el bolsillo lleno. No, no, a ver, hace caridad con la tuya. ¿Por qué le vas a exigir? ¿Vos te crees que...? A ver. Porque somos un Estado y todos... No, 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 no. Vos lo que estás diciendo es un acto violento. Estás proponiendo que me roben para hacer caridad en lo que vos querés. Es profundamente violento. Si vos un día que tenés el bolsillo lleno, vos un día que tenés el bolsillo lleno y no quisiste para impuesto, te quedaste sin nada y vas a necesitar la escuela pública, vas a necesitar... Pero, a ver, si no estuviera en Estado... ¿Qué vas a chorar? Estaría mucho mejor. Lo que está diciendo tiene una violencia profunda. Porque yo voy a decir esto. Pero, perdón. Supongamos, dame un segundo, Celesto, por favor. A ver, yo quiero hacer caridad con David. ¿Sí? Porque lo quiero mucho, quiero hacer caridad. Ahora saco una... Caridad no, lo que corresponde hoy. No, no, lo que corresponde. Pará, pará. Pero pará. Estás gritando. No, no, pará, pará. Estás gritando, me estás poniendo la cara acá adelante. No dejas hablar a nadie. Pará. Decime dónde está el Estado Libertario. A ver, a ver. Decime dónde está la justicia en vos. No, porque no, porque... Y si me interrumpen todo el tiempo, si me interrumpen todo el tiempo, es muy difícil. Estás en una mesa. Bueno, entonces, Dios, es un tema muy complejo. O sea, es un tema muy complejo para desactivar el chip de estatista colectivista. A ver, yo quiero hacer caridad con mi amigo David. ¿Por qué es lo que quiero? Entonces, ahora saco una nueva en milímetros, la voy a poner en tu cabeza. No, eso no. Esa es violencia, los copados. Bien, exacto. Ahí está. Ahí entendió que la redistribución del ingreso bien impuesto es violenta. Gracias, Sol, por entenderlo. No, no te entendió. No te entendió. No te entendió. La plata es lo más efímero que hay en el mundo. Y tenés un montón de dinero. Pero, hace caridad, de vuelta, hace caridad con la tuya. ¿Por qué te metés con mi bolsillo? ¿Quién te crees que sos para meterte con mi bolsillo? Si no querés ayudar a nadie, eso es violento. No, eso no es violento. Violento es robar. A ver, yo, digamos, me rojo el lomo laburando para ganar plata y no puedo disponer del fruto de mi trabajo. Lo vas a disponer vos. O sea, digamos, sos chorra y violenta. Ah, mira. ¿Vamos? Pará, pará. ¿Vamos? Es tremenda. Y cuando vos un ejemplo, se da cuenta que es un robo. Te fuiste a la miércoles. No, no me fui a la miércoles. Te fuiste a la miércoles. No, porque cuando lo hice con un ejemplo, se dio cuenta que es ladrona y violenta. Pero, ¿ladrona y violenta me diste? Claro, obvio. Pero vos no estás bien de la cabeza. No. Escúchame que te lo diga. Ladrona y violenta. A ver, claro. Ladrona y violenta, sos vos que te querés llenar el bolsillo y mirá cómo se cagaste. No, ¿cómo? No, ¿cómo? Eso, ladrona y violenta. ¿Cómo violento? A ver, si yo laburo, laburo, sirvo el prójimo, conviene de mejor calidad a un mejor precio, a escuchar, escuchar, escuchar si vas a aprender. Porque estás defendiendo el robo, el trato desigual frente a la ley, está con la violencia. ¿Sabés quién te va a dar la vida a vos? No, no, pero a ver, yo no quiero que nadie se meta, a ver. El médico que estudió en la UBA, ¿qué se te va a salvar la vida a vos? Yo creo en el respeto y respeto del proyecto de vida del prójimo. Nada de andar robándole a la gente que es lo que propones vos, ¿sí? Vos propones la calidad a punta de pistola, claro. El médico de la UBA que estudia en la policía pública que pagamos vos con la gente. Para tener una discusión razonable. Y claro, digamos, es lo que tiene que ver. Pero ¿qué tiene que ver? O sea, ¿por qué tiene que ver? O sea, ¿por qué tiene que ver? Perdón, espera, un segundo. Entiendo todos los puntos, pero la realidad es que estamos, no quiero usar la palabra violenta, pero estamos todos en un tono muy alto. Entiendo, entiendo el, o sea, cada uno tiene su postura, después, claramente. Está bien, pero yo, ¿con el bolsillo de quién me metí acá? Perdón. Con el de nadie. Y ella me quiere, hermano, no quiere el bolsillo, va. ¿Por qué te pones que tenés para sacar a vos? No te necesites. ¿Y por qué no vos estás diciendo no, porque paguen impuestos los que más tienen? ¿Qué, Dios? ¿Quién son para meterle el bolsillo? Tú no sabes cuánta plata te pones. Bueno, es tu problema. Quiero que esos impuestos vayan a qué? Bueno, pagá más, pagá más. Entonces, da más, da más. Todo lo que vos quieras, pero no te metas en el bolsillo de otro. Cuando vos estés enfermo y tengas que ir... ¿Qué tiene que ver? ¿Por algo pago en mi bolsillo la previa? A ver, ¿quién es el médico el que estudió en la UBA? El mejor médico. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Es educación pública. Es pública. A ver, ¿y tú crees que es la educación pública? Digo, cada vez vamos peor en las pruebas pisas. Cada vez peor en las pruebas pisas. ¿Cómo que no? Ah, no, digo, ¿sabes cómo persiguen a los que piensan distinto? Claro, digamos, porque la UBA también se dedica a formatearle la cabeza con el chip con la cabeza. Un momento de silencio. Basta. A ver, dale, Nicky, y por favor, no tenemos que ir al corte, porque se nos fue las manos. Se desmadró. Es un buen ejemplo el que dio Sol con respecto al médico público. Porque si un chico sin recursos tiene el talento para ser un gran médico, gracias a la UBA puede estudiar y puede formarse y puede a lo mejor salvar muchas vidas. Ahora te lo demuestro. Sí, perdón, ese chico nunca hubiera podido ir a una universidad paga. Es falso. Busquemos a los médicos que te atienden a ver cuántos se regresaron de la UBA. Busquemoslo, busquemoslo, a ver cuántos médicos que te atienden hoy. Sí. Después del corte va a explicar eso y una cosa más. Quiero que a la vuelta del corte analices esto. Somos siete personas que pensamos de una manera y vos de otra. Ahora no vas a dar tu postura. Es válido. Es válido. Yo no dije nada, ¿eh? Yo tampoco, pero... Corte y a la vuelta hablamos, porque no que pará, una cosa anterior al corte. No me gustaría que hagamos de esto, perdón, y llámame al corte, no me gustaría que hagamos de esto algo frívolo, que después se termine levantando los medios y termine siendo como algo... Se pelearon Sol Pérez versus Javier Milley, que tuvieron una discusión. Pero tratemos de colaborar y construir en lo que está mejor. Es filosófica la discusión, es filosófica. Pero no quiero que se pase a terceros y termine siendo una pelea entre dos personas muy conocidas. Vamos al corte y a la vuelta seguimos debatiendo y tirando ideas. Vamos a Milley, tratemos de, en este bloque, que igual no paró en el corte, habíamos en el corte seguimos... Pero discutiendo es un montón, seguimos debatiendo ideas. Sí, es verdad que no estamos en la línea mileniana hoy nosotros, que esto es real, vos nos querés hacer entender y nosotros te queremos hacer entender la nuestra. No importa, es un proceso de evolución. ¿Vos decís que esta mesa lo va a llevar a Milley a la línea de esta mesa o Milley va a llevar al revés? La pregunta es, en tu evolución, ¿avanzás hacia la mentira o hacia la verdad? Yo prefiero siempre la verdad. Te vas a volver anarcocapitalista. Si, perdón, si llevar a la verdad, capaz lo que estoy diciendo es bastante demagogo, pero lo siento. Si ir a la verdad o ir a lo que está bien me lleva a un mal camino económico, lo prefiero. Pero, digamos, o sea, de vuelta, a ver, parte de la vida es... Te puede ir mal también. Es parte del proceso también. O sea, la vida, o sea, es parte... A ver, el tema es que vos seas el responsable de tu vida. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué vos te creés más que el resto? Yo no me creo más que nadie. Sí, porque me llamaste chorra que te quiero manotero. Sí, vos no sabés cuánto cobro yo ni cuánto tengo mi bolsillo. Bueno, ese es el punto. Ahí estás. Y otra cosa que te voy a decir. Ahora me dejás contestar. No, porque después empezás a hablar y me dejás terminar. Me dijiste que no estoy preparada para discutir. El que no está preparado para discutir sos vos, que me llamó chorra. Me quiso decir como que no estaba preparada. Me dijiste violenta. Me quise poner un arma en la cabeza como ejemplo. Divino tu ejemplo. Divino. Muy solidario. Y encima me trataste de manotearte el bolsillo. Bueno, a ver. Hay un montón de errores conceptuales que vos tenés. Primero, lo que te voy a explicar es que es independiente, digamos, que tengas más o menos plata esto. Es una cuestión de valores morales. Es decir, el liberalismo, ¿sí? No es que es solamente superior al socialismo por los resultados cuantitativos. Te propongo que veas mi reciente charla TED sobre la... No te estoy preguntando vos, Miley. No te estoy preguntando vos tu charla o no. Vos, Miley, ¿por qué te crees más que más que te quieren manotear el bolsillo? Es el error. Te estoy contestando por qué estás equivocada. Es decir, si pudieras escuchar, abrir la cabeza... Pero vos sos el que no escucha. Pero es que no abrís la cabeza. Entonces parece que de un lado sale del otro. Es que pasa que abro la cabeza, pero también miro. Pero ves, no te das cuenta, no te das cuenta que no dejas terminar. Entonces por eso no entendés. Dale. Porque no escuchás. Entonces, primero digo, la superioridad del capitalismo no es solamente cuantitativa. La superioridad del capitalismo, además, es moral. Es decir, es un sistema basado en el respeto y restricto del proyecto. Acabamos. Si vos sos el respeto y... Bueno, lo que pasa es que... Lo voy a retirar. Los dejo con el respeto. Bueno, es que en tu ignorancia no entendés que las propuestas que vos haces... Son tremendamente violentas. Ignorante y falta de respeto, vos me trataste de chorra a mí. Justamente, vos con tu idea de redistribuir el ingreso, lo que no se estás dando cuenta es que estás a favor de la violencia, del trato desigual frente a la ley y del robo. Pero ella no lo ve. No, pero que no lo ve, porque no está formada. ¿En qué momento entró la violencia? A ver, ¿qué es estar formado? Pensar en que vos... No, no, no. ¿Qué es estar formado? No, no, no. Es, a ver, no, a ver, digamos... Pero, ¿sabes qué? Te vendría bien un poco de leer a Hayek, a Míriz, a Rotoa... ¿Quién te dijo que yo no leo? Si no los leíste, entonces no los he pedido. Pero, ¿quién te dijo que yo leo? No, pues, chiquitito, chiquitito, desde una humildad total. Yo creo... A ver, cada uno tendrá sus conocimientos, habrá leído o no habrá leído. Creo que igualmente, para poder discutir... No estoy de acuerdo al 100% con los conceptos que vierte mi ley, pero me parece que para poder discutirle a mi ley haría falta una cierta cantidad de conocimientos para poder... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero para que compartan la mesa con gente capacitada para hablar con ellos, porque son dos... Pero vení, vení, Sol, vení, Sol. Nosotros te apoyamos todas, todas pensamos, pensamos como vos, lo que pasa es que no pudimos en ningún momento poder... Pero nos faltan elementos para argumentar. Pero pará, chico, a alguien que la vaya a buscar a Sol, que no pasó nada. A ver, ahora lo hablamos. A ver, tercero, cero. Para mí. No, no, da el piné. Perdóname. Pero perdón, si estamos hablando de las cuestiones de la vida, nos da el piné a todos. Pero estamos hablando... Porque no solo los eruditos... Váyanla a buscar, por favor. No solo los eruditos pueden hablar. Nosotros discutimos, nosotros discutimos desde el llano y está bien, me parece bárbaro, que discutamos sobre la educación pública. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Ahora, él discute filosofía. Bueno, pero estás en un programa de educación. Estás en un programa de educación. Yo siento que me falla. La filosofía es la duda. Perdón, ustedes discutan, yo no discuto. No, pero qué, entonces no se puede hablar de nada. Sí, pueden hablar, pero a mí no... Pero perdón, pero me parece genial. Aparte todos estamos sobre esta tierra, vivimos conmigo, nos movemos, nos termamos, envejecemos. Yo no discuto, yo no me siento con los conceptos. ¿Por qué en el paralelo se fue Sol? Claro. Sol. Ah, ¿se fue Céle también? Sí, Céle también se fue. Sí, Céle también se fue, pero por favor, Pío, no hagamos el reality. No, está todo bien. Vamos a manejar lo que vos quieras. No, lo solucionamos, pero esto no es... Si no, ¿sabes qué? Si nosotros hacemos un circo de cada cosa que pasa, destruimos... No, lo estoy hablando de ustedes. Bueno, pero es que digamos, vos me haces la pregunta, yo te contesto. No, yo, yo, muy cortito, digamos... O sea, no, ahora, a ver, a mí me haces la pregunta, yo te contesto, y si querés debatir conmigo, te tenés que bancar las consecuencias de, si defendés una pelotita, te la tenés que bancar. Yo ya fuera del aire, ya te dije lo que pensaba, que queda ahí. Si seguimos la línea de David, de lo que dice David, para hablar de derechos hay que ser abogado, para hablar de economía hay que ser contador. Hacemos un ciencoso de especialistas, de filósofos. Déjame redondear, para hablar de San Martín tenés que ser historiador, y para hablar de fútbol tenés que ser técnico. Ergo, vos no tenías que estar acá y te tenías que ir a tu casa. No tengo, no, pero...